¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos! ¡Dublados! Y... ¡Fails! He empezado a llevar un lugar que se llamaba El Cárcamo de Dolores Está en Chapultepec Y es al aire libre Bueno, la mitad es al aire libre, la mitad no Pero, eso hizo que ya no pudiéramos salir Porque llegó un huracán O tormenta tropical, ya no sé qué fue ¡Oh! ¡Oye lo que te hizo! A Veracruz, Franklin Y este, pues, está lloviendo aquí Y seguro va a estar sin todo el fin de semana Pero, eso no me va a detener Porque hoy vamos a comer Eeeh, Cecil, entonces Voy a poner un poco de leña Para que la podamos hacer ahí Antes de que mi mamá llegue, porque le dije hace rato Cuando estaba lloviendo Y como que, siento que no le encantó la idea Pero es que a mí se me antoja muchísimo La carne así como asadita, aunque esté lloviendo Mínimo, pues, como tener algo alegre en la vida Para después Ahora sí grabar el video de los globos Vamos a intentar meternos Mary tiene una aspiradora Que echa aire La aspiradora solamente inhala La de Mary también exhala Entonces, eso va a estar súper bien Porque podemos inflarlos más rápido No tenemos que estar con la bombita como la vez pasada Ya está empezando a llover otra vez Deltadianos, pero eso no me va a detener Listo, nada más tenemos que esperar a que se consuma un poco Lo único es que El agua no apague esto, que no creo Ya está casi prendiendo la madera Si no es que ya prendió, porque le puse unas bolitas de papel con aceite Suponemos que con eso Ya va a quedar perfecto Ya llegó mi mamá, vamos a ver qué me dice de que puse leña ¡Madre! Puse un poco de leña ¿En serio? Sí Está ahí por ahí Pero vamos a comer acá adentro, ¿no? Sí ¿Cuánto se tarda? Ya poquito No logré de alterarnos con muchos contratiempos Pero aquí tenemos la carne La lluvia de verdad me complicó muchísimo el trabajo Porque como que echaba mucho humo No me dejaba prenderla Quité varias maderitas Y ya quedó así Pues eso ya Se tendrá que consumir Y se reciclará para la próxima vez Pero todos empapados Vamos a comer Ahora sí, bien alimentados Vamos en camino por Mary Y Mary nos va a hacer el favor de prestarnos su aspiradora Que echa aire por un lado y por otro lo succiona Creo que ya se los había mencionado, ¿verdad? Pero es importante Porque gracias a eso nos vamos a evitar muchos problemas Pero estamos pensando que no vamos a caber en los globos Porque no son lo suficientemente grandes Como necesitan ser para que quepamos O sea, yo de plano, yo creo que ni en el grande quepo Pero tal vez mis hermanas en estos Así como echas bolita Chances sí que peen Chances sí caben Hola Mary Permíteme ayudarte por favor Ten cuidado ¿Con qué tengo cuidado? Con la aspiradora Porque esta cosa se cerrará Porque esta cosa se cerrará muy fácil Ahora sí vamos a probar el electrodoméstico de Mary Yo creo que así es suficiente Yo creo que así es suficiente Después llegamos acá Y lo conectamos aquí Adiós Adiós ¿Qué pasó? Y ahora sí Mary Dale on Algo 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 Ahora sí ¿Echa mucho aire? Es momento de empezar del teleno Ya ¿Qué globo quieres? ¿Amarillo o negro? Sí, güey y tú ¿Tú Andorra? No, yo no ¿No te vas a caer nunca? Sí, pero yo no quiero ¿Tú Mary? Mary, Mary No, yo no voy a caber nunca ¿Nosotros tampoco? Sí No Sí, yo me meto así en algo así Ajá ¿Tú primero? Pero por la boca no caemos Por la boca muere el pez Hagamos un cambio de cámara primero Listo Ok Entonces Bueno, con la mía que estaría ¡Échame un piro! No, sí, venga Pero porque pues Son muy rápido esto, ¿no? Te voy a escuchar Ya, ok Ya, ok Záfalo ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¿Listos? ¡Una! ¿Qué pasó? Nada ¡Una, dos, tres! ¿Qué pasó? ¡Abrelo! ¡Ébrelo! ¡Ábrelo! ¡No puedo! ¡Ábrelo! Espera, espérate Espérate Ahí, espérate ahí Un momentito ¡No! La verdad ¡No te puedo meter todo loco! ¡No te puedo meter todo loco! ¡No te puedo meter todo loco! ¡Una, dos, tres! ¡Prétele! ¡No me quise! ¡Échale! ¡No te puedo meter! ¡Ay, me veo! ¡No me quise! ¡Este es el mismo tuyo! ¡Está listo! ¡Este es el mismo tuyo! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No! 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 El pantalón no campanado 1, 2, 3 ¡Empra! ¿Qué pasó? ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, si me muero de bomba de aire Estas cuchillas están muy feas Echale vampiro ¡Oh! Se me va a salir de la mano ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para volar! ¡No manches! 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 si van a salir, no se preocupen ¡Descansen! ¡Descansen!